Yo quisiera hacer camino para que me cambie para Yo quisiera que por siempre te sobren más tu pensar ¡Ay amor! Con sentimientos Yo quisiera hacer camino para que me cambie la arra Yo quisiera que por siempre te sobren más tu pensar Yo quisiera hacer la selva y el mundo descubrirá Para que no te pusieras a mi cara y no te doy Quisiera hacer una lágrima de los que añoran mis ojos No importa que me falara y si es de cara en tu rostro Quisiera hacer lo mejor, lo que deseas de la vida Y el pensor más importante de tu razón preferida ¡Ay amor! ¡Ay amor! Quisiera hacer camino para que me cambie la arra Yo quisiera que por siempre te sobren más tu pensar Quisiera hacer la selva y el mundo descubrirá Para que no le hicieras a mi cara y me interesa Quisiera hacer una lágrima de los que añoran tus ojos No importa que te reenvaloran tus ojos No importa que te reenvaloran y se secaran en tu rostro Quisiera hacer lo mejor, lo que deseas de la vida El pensor más importante de tu razón preferida El pensor más importante de tu razón preferida ¡Y eso es para ti chiquitita! ¡Ay amor! Hoje el otro Es tu canción preferida ¡Jeje! Sólo cuando ahora ¡Jeje! Ejeje!